Como un insulto y una burla a las tradiciones del pueblo maya, así consideran los verdaderos mayas de José María Morelos la designación de Minelia Tzulik como gobernadora indígena de Quintana Roo. Más opiniones en contra de esta designación realizada durante la semana pasada por un grupo de ciudadanos que siquiera radican en el Estado, sino en la Ciudad de México. Ahora fue Marcelo Potpat, líder maya de Tabasco, quien incluso por alzar la voz en defensa de los pueblos indígenas ha parado en el Cerezo de Quintana Roo, recrimina que esta supuesta gobernadora se autonombre como la principal protectora de los hermanos mayas. Creo que nombrar a un ciudadano que nos represente en esa magnitud, pues debería primero estar al conocimiento de todos nosotros los indígenas, no puede así de la manera espontánea que alguien diga, no, pues yo represento a los indígenas o yo soy simbólicamente el que los represento. Me parece que es una burla para nosotros porque no hay otros grupos étnicos en el Estado más que nosotros los indígenas mayas. Así que no puede alguien nombrarse así nada más porque así si en primer lugar desconoce y no comparte o no siente las necesidades, los sufrimientos que padece nuestro pueblo desde tiempos añejos. Entonces yo no lo reconozco como luchador social que me he aporreado, que hasta al Cerezo he ido a parar por hablar en nombre de mis hermanos campesinos, pues simplemente lo desconozco y al desconocerlo no lo reconozco. Ayer fue el expresidente municipal Ismael Gómez Tosh quien lamentó que un grupo procedente del Estado de México llegue a imponer a una supuesta representante de los indígenas en Quintana Roo. Para quienes hablamos maya, para quienes entendemos maya, para quienes pertenecemos a la etnia, es una total aberración en busca de una posición política muy fácil pensando que con la presencia del presidente de la república, con su don natural de llegarle a la gente, hay gente que pretende copiar ese modelo personal de hacer política. Si vemos que nuestros dignatarios mayas hay una división profunda y luego vienen otras personas a profundizar ese hollango, esa persona simplemente trata de pulverizar y no reconocer el trabajo que hace el gobierno del Estado. Tenemos un gobernador, todavía no elegimos gobernadora, pero eso se tiene que dar dentro del marco democrático, dentro del marco caprichoso de algunas personas. Minelia Tzulik recibió en Ciuché un bastón de mando como gobernadora indígena de Quintana Roo, de manos de la Asociación Civil Gobernatura Indígena Nacional, organismo ligado al PRI, aunque ellos aseguran estar ajenos en la política. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.